Tú sabes que en base a ese planteamiento que hace fulvio, hace días he venido pensando eso mismo, que para proteger el sector turismo y no alarmar a la población a nivel mundial, porque es una preocupación a nivel mundial, no sabemos si esto en China se puede dar, pero disminuir la problemática, la cantidad de muertos, al menos aquí en países de América Latina y en el nuestro sabemos que cuando dicen que son 100 muertos es porque son 200. Entonces sería interesante saber si en China buscan minimizar lo que está pasando con este virus que ya ha afectado a varios países. Y cierro diciendo con el tema de la precaución. Entiendo que aquí en el país se han tomado las medidas que están a la mano, porque qué podemos nosotros hacer. Fulvio dice que tenemos la tecnología suficiente, no estoy tan segura de eso, lo que sí sé es que el gobierno inmediatamente ha buscado dar respuesta e ir creando los mecanismos para que si entra o que suceda, pues por lo menos tener la forma de viabilizar, de que no se expanda, de encapsular a la gente, de aislarla y de tener el cuidado, el rigor en los aeropuertos. ¿Qué es lo que están haciendo los países? ¿Qué es lo que están haciendo los países? ¿Qué más tú pidamos? Vamos a ver. Si dejamos que entre aquí, vayan preparando una fosa común. Dios mío. ¡Claro! Vamos a relacionar con China, señores, que tiene acceso a una tecnología de punta. Ya van más de 100 muertos. Juaner, Juaner, están todos los científicos del mundo, del mundo, están trabajando. Hay 10 vacunas identificadas, incluso científicos rusos hoy están en China, están ya hace tiempo, hace más de una semana trabajando junto con los científicos chinos, los científicos norteamericanos también. La misma vacuna que se usó para el SARS se está trabajando. Sí, pero hay medicamentos del VH-Sida que también se están trabajando. Y también se tienen muy buenos resultados en algunos de ellos. Pero mientras tanto, China tiene a Juan en cuarentena. Y dos ciudades más. Y claro, el transporte de larga distancia fue prohibido. Los trenes y los aviones están prohibidos. O sea, ya están todos paralizados. Significa que ellos tienen el país en cuarentena prácticamente. Y le dicen, tú no me puedes salir de ahí. Bueno, pero... Y a China le dice a su gente, tú no puedes salir de esa ciudad. Nosotros podemos decirle a China, aquí tú no me vas a entrar hasta que se resuelva ese problema. Mira, dieron la fecha, vamos a decir, de unos cuarenta días para tener la vacuna. Que pueda acabar o contrarrestar el virus. Vamos a ver. Buenos días. Tengo un lapso con el buenas noches. Buenos días. Primeramente, joven, ese color verde se le queda precioso a usted. Ay, gracias. Es que maravilla. Juaner, Juaner, no sea tan drástico. Dios puede ayudarnos a que eso no llegue aquí. Te están haciendo toda la explicación. Y tú eres completamente errado. A que no, a que esto no. Sí, hay que ser radical. Mira, pasa algo, Juaner. Mira, ella me dice el apodo. Esa que me conoce. Mira, Juaner. Hay algo importante. No tenemos vuelo directo con China. Tiene que hacer... Entrar a Estados Unidos. ¿Cuál otro país? Transbordo en otros países. ¿Cuáles son? ¿A dónde hacen escala? Durante todo ese proceso. Estados Unidos. Estados Unidos. Durante todo ese proceso hay manifestaciones. ¿Y qué sucede? Estados Unidos tiene... Interesante. Una... 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 Una restricción y un control sumamente estricto. El llegar de China a Estados Unidos ahora mismo se ha multiplicado por más de ocho horas de restricciones, revisiones y cosas. Muy interesante. Es prácticamente... Es difícil. Es interesante. O sea, que cuando un chino posiblemente afectado venga a llegar a República Dominicana, ha pasado controles de otros aeropuertos. El caso está en los buques, en los barcos de amplio anclaje, de profundo anclaje, que hay intercambio directo. Sí. Entonces, hay que tomar toda la medida, toda la medida necesaria. Yo creo que en esta ocasión... Y Panamá también lo está haciendo. Es un estado de emergencia mundial que debe existir. Pero de igual... Pero eso no dice la OPS. La OPS no dice eso. Y los países son soberanos. De igual, esos intercambios te duran más de 20 días en alta mar. De igual se va a desarrollar el virus. ¿Ve? Entonces, lo que hay que tener estricto control aquí, combinado con las naciones donde... No creo que hay que llegar al punto de ayer, Jan. Porque, mira, organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y también, en este caso, había un informe que tiene que ver con la evaluación del turismo a nivel mundial y cómo puede impactar esta enfermedad que se propaga fácilmente y que hay mucha preocupación. O sea, sí control, sí cuidado, sí rigurosidad, estar atento, tomar medidas, pero no a un punto de cierre. En China cerraron esas tres ciudades, porque es ahí que está el epicentro, pero no es que cerraron el país completo ni nada parecido. Pero es porque es un país organizado, porque miren qué es lo que pasa. Y por qué entonces ya prohibieron el transporte de larga distancia, los trenes y los autobuses, por ejemplo, que cruzaban de una ciudad a otra, están paralizados. Pero significa que ellos están diciendo, espérate, si aquí es que está el foco, vamos a aislarlos de dos más para que no me contaminen a toda esta gente. Entonces, si China ahora mismo es el foco, independientemente, sabemos que hay ciudades más afectadas y que hay negocios que hacer, pero tenemos que frenarnos eso ahí, porque es una cuestión de emergencia mundial. Por más que quiera decir que no, estamos hablando de que más de 100 muertos en apenas dos semanas, en China, en China, porque no es Haití, eso no es Haití, ni es Guatemala, ni es Venezuela, ni es República Dominicana, es China. Y estamos hablando de uno de los países con la tecnología de punta. Entonces tenemos que pensar en eso. Bueno, lo que decidimos de esperar, que aunque Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, ponernos nosotros a entender que esto no llegue y con la rigurosidad que hay, que ciertamente para llegar a un chino aquí son muchas las escalas que tiene que hacer, eso nos ayuda. Vamos nosotros en este momento a leerles la pregunta del día. Los ponemos en contexto sobre lo que hemos estado tratando el día de hoy y la preocupación que podrían tener. ¿Considera usted que con la instalación de dos salas de aislamiento en el país es eficiente la prevención de salud pública contra el coronavirus? ¿Qué piensa usted? Mándenos a través de WhatsApp su opinión y llámenos, por supuesto. Vamos a ver qué dice. Después que entró, no hay para nadie. Iniciamos con WhatsApp. El profesor Jean Paredes, que dice el profesor, ya Carlos le leímos, sí, está bien, Carlos. Profesor Jean Paredes dice, buenos días, en sintonía desde Castillo, donde se produce el mejor cacao del mundo. Así es. Será, sería lamentable que varias escuelas paralicen su docencia en el distrito 0307 del municipio de Castillo. Esta vez no motivada por la ADP, sino por la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. La razón, la construcción de sus baños. Atención, directora regional de educación de San Francisco. Bueno, pues esto le da validez a lo que dice la ADP. 7807 dice, buen día, a través del alza de los peajes, también podría darse el aumento del pasaje, por supuesto. Y el gobierno seguirá afectando con sus negociaciones al país, a nosotros directamente. Muchísimas gracias. Inés, vamos a ver. Inés nos manda, dice urgente, boletín. A través de las redes se mandan y se manejan muchas informaciones. No nos llevemos de todo lo que sale. Aquí se entiende que es un asunto de orientación que manda, pero tener cuidado para no digerir todo lo que ande por las redes. Dice Inés, esto es muy importante para la prevención y nos manda que leamos un poco sobre el tema del coronavirus. Y María Lourdes Rosa dice, nos manda esta postal, y se adivinen quién se pone feliz. ¿Cuál será el más baboso? Dios, ¿qué es esto? Te quiero fulvio. Dos alas, no. Un centro clínico completo, sí. Bueno, cuántas cosas. Bien, guau. Vamos, tengo una llamada. Gracias por esa imaginación. Buenos días. Buen día, buen día. A ver, que cierren todos. ¿Cómo es? Que voy de acuerdo con el chico, que cierren todos. Sí, 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 este país hay que cerrarlo. No, pero ya, ya, pero la cosa es tuya. Bueno, China. Pero ese problema está afuera, lo vamos a dejar que... Oye lo que ha hecho China. Oye lo que ha hecho China. Cuando vacunes a todos los chinos, no lo dejas. Tú quieres ingresar a China y no puedes. Ah, ¿y por qué? No, por cuarentena. Ah, pero ya entonces. Pero si China, que es el que tiene el problema. No, todavía se da todo. No, 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 no se da todo. Eso no es a lo loco. Sí, miren. Es que hay que tener responsabilidad. Ah, pero eso es lo que yo estoy diciendo. Muy serio. Los chinos tienen que entender que es una cuestión, no de humanidad ahora mismo, sino en este caso. No es porque ellos vengan exiliados. Mi hijo vino de China. Mi hijo vino de China hace un mes. Y no puede regresar hasta que eso no se concluya. Ah, pero eso es un país responsable. Claro, claro, claro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no dejar entrar ningún asiento hasta que esto se resuelva. Para visualizar, podemos darle el link, los diferentes países donde ha llegado el coronavirus. Vamos a ver acá. Fulvio, oriéntanos con la imagen que mandaste. Quiero que la amplíen un poco. Ahí está. Ahí tenemos la ciudad de Wuhan, donde fue que surgió el virus. Luego hay dos casos en Japón, un caso en Taiwán. Hay dos casos en Vietnam. Tres casos en Singapur. Cinco casos en Tailandia. En Francia hay ya tres casos. En Corea del Sur hay dos casos. En Toronto, Canadá hay dos casos. También en Estados Unidos hay cuatro casos. Ahí está el problema. Y ese es el problema. Tenemos que tener controles. Ahí está el problema. Bien riguroso. Dice esa noticia, el periódico El Día, que el país se apresta a tomar medidas de controles sobre ese caso. Fíjense, señores, miren eso, arriba, dice que el 31 de diciembre, si lo suben a, por favor, la parte de arriba, arriba, el 31 de diciembre se detectó el primer caso, va para arriba, por favor, el primer caso. Y estamos hoy a 28 de enero y van más de 100 muertos. 106 muertos. Otra cosa que quiero abajo, por favor, abajo, abajo, un chismán para abajo. Ok, el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, que fue el brote 2002-2003, que causó 774 muertes. Y el síndrome respiratorio oriente medio, MERS, que causó 858 muertes. Vienen casualmente de la misma zona de Asia. En este caso de China, está la gastronomía china entredicho por la forma, porque se presume que fue un contagio por ingerir alimentos mal cocinados. Y también poner en él algunas aves silvestres que son, en nuestro hemisferio comer algo así, algo terrible. Hay que ver si es que están inventando los chinos, porque, ¿y por qué? ¿Y por qué justamente en China? Ellos comen de todo, y hay una gastronomía que es cruda. Es muy exótica, es muy exótica, porque comer murciélagos, alacrán, es sopa de alacrán. Yo vi en China sopa de alacrán. Usted ve las serpientes en los restaurantes, la tienen así en unas cubetas. Esa es la cultura de ellos. Entonces, sí, eso no está mal, pero para nosotros es un poco... Mientras tanto, mientras tanto, atención Danilo Medina, se remo el país. Pero Dios. Señores, hemos llegado a la parte final de su programa de mañana. Mañana estaremos... Creo que hay una llamada antes de ir. Vamos, vamos a recibirla. Buenos días. Está ahí la llamada. Se fue. Se fue. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por haber permanecido con nosotros. Feliz día. Feliz día a todos.